Resulta que el cardenal de Guadalajara en ese entonces todavía en activo, cuando el 2006, esto lo pueden ustedes constatar, porque yo no digo mentiras, entonces aparece en los documentos que dio a conocer a Sáenz. Entonces, ¿cómo se les conoce a los documentos? Wikileaks. Entonces, aparece en esos documentos del gobierno de Estados Unidos un informe sobre una reunión que tuvo el embajador de Estados Unidos en Roma con el señor cardenal, al que haces mención. Sí, entonces se reúnen y lo que informa el embajador de Estados Unidos en el Vaticano es que el cardenal le pide en el 2006 que intervenga a Estados Unidos para evitar que yo llegue a la presidencia.